Mi era que al haber una arte con paz Ha hecho del baile en cada paso haz Marchena reconoce tu valía En el roete nació tu alegría Baila hoy con arte y simpatía Flamenco es tu energía Con tu zapateado llenas el aire Cada movimiento es un milagro al bailarle Baila hoy con arte y simpatía Flamenco es tu energía En cada tablao llenas el aire Cada movimiento es un milagro al bailarle Baila hoy con arte y simpatía Flamenco es tu energía En cada tablao dejas tu alma Tu compás nos llena de calma En cada tablao dejas tu alma Tu compás nos llena de calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!